El aumento salarial del 15% el cual entró en vigencia el día de ayer ha causado descontento en la comunidad del estado Anzuategui. Habitantes afirmaron que 5.000 bolívares no abarca las necesidades de los venezolanos. ¿Qué opina usted sobre el aumento del sueldo mínimo del 15%? Bueno, que necesitamos un mayor aumento porque eso nos alcanza para la demanda actual de nuestras necesidades. A su vez opinaron que el gobierno debe realizar un estudio profundo sobre las necesidades que presenta el pueblo venezolano para poder realizar un aumento adecuado que cubra los gastos de una familia en Venezuela. El gobierno tiene que olvidarse de eso y hacer lo que debe hacer sobre la política económica. Venezolanos opinan que el gobierno debe realizar otras medidas para mejorar la economía venezolana. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.